Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos, yo soy Navig y hoy vamos a estar haciendo un vídeo súper, súper interesante acerca de algo que me preguntan bastante, que es cómo mezclo mis drums básicamente lo que vamos a ver es diferentes técnicas de saturación, compresión, ecualización, etc que lo que van a hacer es lograr realmente un gran cambio entre lo que van a hacer, lo que hacían ahora y lo que van a empezar a hacer con estas nuevas técnicas, así que sin nada más que añadir, comenzamos bueno, en primer lugar les voy a estar mostrando cómo es que están sonando ahora mismo todos estos drums bien, eso era lo que estaba sonando ahora mismo y lo que les voy a estar mostrando es el procesamiento que estoy aplicando en todos estos drums básicamente lo que ven acá es todos los drums, en rojo obviamente, que hay en este proyecto y acá van a ver que hay un drum bass, acá es donde está realmente la magia básicamente porque yo aplico una serie de plugins que lo que van a hacer es potenciar lo que ya estaba bueno así que siempre tengan en cuenta que si van a poner un sample, un clap por ejemplo, que suena mal no va a sonar súper genial gracias a este drum bass lo que va a pasar es que tal vez se va a amplificar eso que se estaba mal por ende va a sonar un poco peor lo que va a hacer es, si procesamos previamente los drums bien lo que va a hacer esa técnica es potenciar eso que ya estaba bien anteriormente así que es muy importante que tengan en cuenta esto a la hora de aplicar estas técnicas como ven, si se miran acá abajo van a ver que siempre todos los sonidos ya tienen un previo procesamiento pero nuevamente explico que esto lo que hace es potenciar ese procesamiento que existía así que lo que voy a hacer es ahora un antes y un después sin el procesamiento y con el procesamiento esto sería sin y ahora con como ven resalta un montón los sonidos y tienen un poco más de presencia de agresividad entonces vamos a pasar a lo que tiene este drum bass en primer lugar lo que tiene es una ecualización es muy sencilla lo que tiene es cortando las frecuencias graves alrededor de los 20 hertz para que no se pase nada de esa frecuencia y está alrededor cortando unos 18.705 hertz 19.000 para redondear ¿por qué? porque no queremos que tampoco haya sonido o frecuencias arriba de los en mi caso esta es una técnica que yo uso siempre de los 18.000, 19.000 porque no vale la pena ya que nos va a estar ocupando espacio para que luego no podamos subir el volumen que nosotros queremos o nos van a estar restando ese rango dinámico que tanto yo priorizo y además reduje alrededor de unos 1.8 dB 2 dB o 1 dB y medio los agudos porque yo sé que los demás plugins generan un poquito de agudos que tal vez me parecían un poco chirriantes o molestos por ende esto lo que va a hacer es reducir esa agresividad en los agudos que a mi no me gustaba por otro lado lo que tenemos es un VX Control V2 esto es, lo uso siempre y sirve para hacer monos los sonidos partiendo de una frecuencia determinada creo que tengo un video por acá en el canal pero para que les explico bien de qué se trata fíjense que lo más importante de esto es el Mono Maker que están viendo acá en donde yo estoy moviendo el cursor ese Mono Maker lo que va a hacer es como la palabra lo indica hacer Mono todas las frecuencias que estén por debajo de este knob por ejemplo acá se fijan que hay un 200 Hz ¿por qué? porque debajo de 200 yo quiero que esté todo en Mono para que tenga esa agresividad y ese punch en las frecuencias graves por ende todos los drums que obviamente por ejemplo no sé algún tom algún clap algún press snare alguna percusión lo que fuese e incluso el kick tienen frecuencias por debajo de los 200 por ende yo quiero que eso tenga una buena agresividad y esto me está ayudando en ese sentido y acá es donde ya empieza a complejizarse un poco el asunto yo en este caso una de las técnicas primordiales que le voy a estar dejando no sé por qué lado una tarjeta que hablo sobre la saturación que para mí ya les digo es una regla general a la hora de mezclar la saturación es algo muy muy importante si nosotros queremos hacer que nuestros sonidos pasen al frente y tengan muchísima más agresividad en este caso hay varios plugins para eso decapitator camel crusher el brood overdrive del FL hay un montón bien en este caso yo estoy usando el fab filter saturn ¿por qué? porque me parece que es el más conveniente a la hora de hacer este tipo de de acciones en primer lugar tiene un knob de drive que lo vamos a regular en este caso yo puse un 76% 77% perdón para darle un poquito de flavor al este a los drums con el warm tape que es una especie de saturación como ven acá van a ver clean tap warm tap broken tap clean tap un montón de tipos de saturación en este caso a mí el que más me gusta es el warm tape pero si ustedes quieren experimentar obviamente lo pueden hacer y esa es la idea por otra parte lo que modifique es un poquito en el tono esto básicamente hace una división de bandas agudos o sea muy agudos agudos medios medios graves y muy graves en este caso yo moví la segunda banda contando desde la izquierda porque es la parte de los medios graves que yo considero que es una de las partes más importantes del rango frecuencial porque ahí está todos los parlantes bluetooth los celulares los auriculares de no muy buena calidad etc etc así que si tienen bien controlada esa parte créanme que van a tener un gran gran cambio así que lo que voy a hacer es desactivar en primer lugar el plugin que le sigue porque si no no tendría mucho sentido y lo que voy a mostrar es desactivando el plugin como suena y luego lo voy a activar esto sería sin el fab filter y ahora con como vieron lo más importante es que los agudos resaltan un montón y fíjense que está casi a la misma volumen porque tal vez el volumen engaña lo que yo hice fue reducir el output para que para que estén bien al mismo volumen o muy muy parecido y así evitamos esa confusión en nuestro oído por ende como pudieron ver es muy importante el cambio que existe en las frecuencias agudas tiene un poco más de presencia más agresividad al mismo volumen que eso es muy muy importante y luego ahora sí volvemos al último plugin que en este caso es de Slate Digital que es el Virtual Mix Rack lo que hay acá es una serie de plugins que son emulaciones aparatos muy muy vintage que se usaban hace un cierto tiempo y si obviamente en estudios muy pro se siguen usando los verdaderos acá lo que yo hice fue utilizar el FG116 que lo pueden encontrar por acá este negro porque fíjense en la i que dice el FG116 es una recreación al clásico American FET Compressor fíjense que es una representación de algo que ya existía este clásico compresor es excelente precisamente para leads vocales y drums acá es donde yo quería porque lo que yo buscaba era un gluing de todos los drums por ejemplo por ende perdón este es el gluing que más me gustó para esto es algo muy importante lo que vamos a hacer es una compresión una compresión paralela algo que es muy muy usado en la mezcla lo que vamos a hacer es modificar el ratio para el que no sabe que es el ratio es la cantidad de dB que se van a comprimir o mejor dicho cuántos dB se van a comprimir dependiendo de cuántos dB van a entrar por el compresor es un poco confuso pero bueno no importa lo más importante es que queremos un ratio muy muy alto ¿por qué? porque queremos que funcione casi como un limitador ya que un limitador es un compresor con ratios muy muy altos básicamente lo que voy a hacer es aplicar un ratio de 20 porque es lo más agresivo que nos da este compresor por ende en la parte de ratio fíjense que yo puedo seleccionar voy a seleccionar el número 20 ahora algo muy importante a la hora de hacer una compresión paralela que es el mix para hacer una buena compresión paralela debemos regular en un 50% la señal wet y en un 50% la señal dry por ejemplo 50 seca 50 mojada ¿a qué se refiere con esto? a que debemos mezclar la señal comprimida con la señal sin comprimir y ahí está la magia de la compresión paralela por ende con el knob de mix acá lo vamos a poder regular a un 50% algo muy importante que no avisé es que acá hay un botón que es noise reduction que creo que viene desactivado la verdad que no recuerdo siempre actívenlo porque si no le va a generar ahí un noise bien movida vintage pero que en mi caso no lo quería luego attack bien bajo bien bien bajo y luego ya tenemos el input y el output lo que vamos a hacer es siempre modificar cuánto va a comprimir este compresor vale la redundancia obviamente entonces lo que vamos a hacer es darle play bien lo que van lo que pueden ver acá es que está comprimiendo alrededor de unos 3db un poquito más pero más o menos se mantiene por ahí y eso es lo que yo buscaba que no haya más de 3db obviamente creo que hay una parte de 3 y medio por ahí pero nada del otro mundo entonces lo que vamos a hacer es fíjense con la parte del input yo si la reduzco no está actuando y si la subo boom ahí actúa muy entra mucha señal compresor lo que vamos a hacer es regularlo hasta llegar a ese punto que yo buscaba de un 3 más o menos por ahí que creo que estaba en un 17 no no hay problema de eso entonces que nos va a ayudar en esto es a regular un poquito el volumen o sea regular el rango dinámico lo más alto se vuelve un poquito más bajo y lo más bajo se vuelve un poquito más alto con esa función vamos a mejorar un montón la presencia de todos los sonidos y algo muy muy importante que debemos hacer a la hora de usar compresores es siempre el output ¿por qué? porque lo que nosotros queremos es que nuestro cerebro no se engane con el volumen por ende debemos sí o sí poner el output al mismo volumen que estaba el sonido sin el procesamiento por ejemplo si nuestro sonido estaba a menos 20 dB aplicando la compresión no tiene que estar a menos 15 debe estar a menos 20 menos 19 menos 21 más o menos por ahí entonces ahora sí vamos a ver voy a desactivar el plugin y vamos a activarlo así sonaría sin el procesamiento y ahora con esto sería sin de vuelta y con bien como pudieron apreciar es un cambio pequeño pero dentro de todos los cuatro procesamientos más todo el procesamiento que tiene cada sonido por separado es un cambio muy muy grande como pudieron apreciar vuelven a resaltar las freconcias agudas ¿por qué? porque estamos igualando las freconcias agudas que tienden a ser un poquito más débiles con las medias por ejemplo los claps los toms los snares etcétera así que nada chicos espero que les haya gustado esta técnica las puedan implementar y la verdad que me gustaría mucho que me dejen un like y si no están suscriptos se suscriban y activan la campanita para recibir todas las notificaciones así que sin nada más que añadir chicos siganme en mis redes sociales navig y nos vemos en el próximo